Estudiantes, bienvenidos a la semana 3, Aprendamos Ciencias Naturales. Les saluda la profesora Catalina Morataya. A continuación, paso a explicar la guía de la semana 3 de quinto grado. Procedemos a explicar el cuadro de generalidades. Tenemos la unidad, sostén y movimiento de los cuerpos, contenido, la flotación de los cuerpos, principio de Arquímedes y Pascal. Evaluación sugerida, la flotación de los cuerpos y empuje, vale el 50%, el submarino en casa el 50%. Orientación sobre el uso de la guía. Tu docente podrá revisar esta tarea en el formato que él te indique. A continuación, procedemos a la introducción. A lo largo de la historia, el ser humano ha venido mejorando su calidad de vida. Entiende mejor los fenómenos naturales, desarrollando las mejores herramientas y máquinas para el uso cotidiano. Si ustedes observan, nos preguntamos por qué los barcos flotan, la madera flota, el corcho flota. Y esto se debe que tienen y que reciben un empuje hacia arriba que es igual al peso del agua que desalojan al permanecer sobre ellos. Y por eso es que usted ve que flotan los barcos, la madera, el corcho, porque tienen menor densidad. Ahora vamos a hablar sobre la flotación de los cuerpos. Para eso necesitamos tener la densidad de ciertos materiales y sustancias. Bien, la densidad es una propiedad que posee materia. Depende de la cantidad de masa y volumen dado. Por ejemplo, nosotros tenemos, voy a pasar por acá, tenemos diferentes materiales y sustancias. Cada uno de ellos tiene un peso distinto. Empezamos por el aceite. El aceite tiene un peso de 920 kilogramos sobre metros cúbicos. El alcohol tiene un peso de 789 kilogramos metros cúbicos. La plata tiene un peso de 10.49 gramos sobre centímetros cúbicos. El oro es el que más peso tiene, 19.32 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora, el agua de mar. Esta varía, porque si está a 35 grados de salinidad, esta tiene 1.0267. Y su unidad son el ST. Así es conocido. Bien, ustedes se preguntan, ¿por qué no todos son iguales? Porque decimos nuevamente que es su peso. Procedemos a ver, decimos que la madera flota, el hielo también flota porque tiene menos masa. Y lo podemos observar en una soda que tomamos o un agua fresca, ¿verdad? Luego está el principio de Arquímedes. Arquímedes fue un físico matemático. Descubrió que en el interior de un líquido, una fuerza hacía, este, es una fuerza que va hacia arriba, denominada fuerza de empuje, cuya magnitud es igual al fluido que se desplaza. Para determinar esta densidad de un cuerpo, se utiliza como referencia la densidad del agua. Y el agua equivale a 1.000 kilogramos metros cúbicos. Esa es, en general, el agua. Luego pasamos a la fuerza de empuje. La fuerza de empuje se encuentra vertical hacia arriba. Es equivalente al peso del líquido desalojado. Hay una fórmula para poder encontrar el peso del líquido desalojado. Bueno, cuando un cuerpo se sumerge, actúan sobre él dos fuerzas, que es su peso y es su empuje. Acá tenemos tres imágenes. Un objeto que se va al fondo del recipiente o el cuadro, otro objeto que se queda en medio y el otro objeto que queda flotando. Bien, procedo a explicar la flecha hacia arriba, significa empuje, y la flecha hacia abajo es el peso. Entonces, en esta fórmula para este cuadro, decimos que el empuje es igual al peso mayor al empuje. Y por eso es que se va al fondo el objeto. La siguiente imagen, siempre el peso hacia abajo y el empuje hacia arriba. Pero decimos que el empuje es igual al peso y este es igual al empuje. Por eso es que queda la figura en medio del cuadro. El siguiente es empuje y siempre la flecha hacia abajo es el peso. Entonces decimos que el empuje es igual al peso, pero es menor al empuje. Por eso queda en la superficie que nosotros observamos los tapones, los borchos, todo eso. En la parte de acá también, el segundo, puede quedar un dulce. Y en la parte de acá, el primero, puede ser el número, perdón, una piedra. Bien, procedemos a la siguiente paso que es el punte a prueba. El punte a prueba consta de cinco preguntas. Nosotros tenemos que leerlas y poder contestar. Bien, dice ahí, indica de mayor a menor magnitud de las masas de las esferas. Tenemos en la figura B, tenemos esfera de metal. En la figura A tenemos pelotas de tenis. En la figura C tenemos esfera de aluminio. Por ende, nosotros sabemos que la B es la de mayor peso. Luego tenemos la C, que es la que tiene peso intermedio. Y la de tenis, que no pesa mucho, ¿verdad? Entonces nuestra respuesta sería la A. También usted puede encontrar las respuestas al final de la guía. Dice ahí que es la magnitud física que denota la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. ¿Qué significa eso? Densidad, ¿verdad? Cuando habla de volumen. La tercera es la capacidad que tiene un cuerpo de sostener en la superficie de un líquido. Y a eso le llamamos flotación. La cuarta es la fuerza vertical hacia arriba, equivalente al peso del líquido desalojado, con la propiedad perpendicular a la superficie del cuerpo. Y a eso le llamamos fuerza de empuje, ¿verdad? Lo acabamos de ver. La número cinco es una aplicación de la fuerza de empuje y flotación en tecnologías. Y eso nos vamos a referir a los submarinos. Bien, eso es el ponte a prueba. Procedemos a realizar la tarea de la semana. Esta significa que es investiga, aplica y responde, ¿verdad? Bien, usted tiene acá un experimento submarino. Usted lo puede elaborar de distintas maneras. A veces no tenemos accesibilidad a ciertos materiales, pero usted puede hacerlo con otro tipo de materiales. Por ejemplo, tiene una botella, el agua y puede utilizar un gotero. En el otro tiene la botella, agua, una tuerca y tres vejigas. La siguiente puede tener un tapón, un corcho, una piedra y una moneda. Tres tipos de experimentos muy fáciles. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar la decisión que más nos conviene. Y yo les mostraré por acá un pequeñito videíto por acá. No videíto, sino una hojita de la opción que yo tomé a poderlo explicárselo, ¿verdad? Aquí tengo yo el experimento. Usted se fija. El peso va hacia abajo. La flecha hacia arriba es la fuerza de empuje que tiene. Y como nosotros apretamos en ambos lugares, es la presión que hacemos. Cuando nosotros apretamos, la vejiga va hacia abajo. Cuando nosotros apretamos, va hacia arriba a la superficie, ¿verdad? Entonces, por ambos lados. Todo esto que está acá es la densidad. Entonces, ¿qué explicación va a dar usted respecto a este experimento? Bueno, que estamos basados en los principios de Pascal y Arquímide, que nos permite explicar este experimento. ¿Qué dice el principio de Pascal? Pascal, un aumento de presión en un punto cualquiera de un fluido encerrado se transmite a todos los puntos del mismo. Eso dice Pascal. Ahora, ¿qué dice Arquímides? Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical ascendente, o sea, hacia arriba, ¿verdad? Que es igual al peso del fluido desalojado. ¿Qué podemos decir en conclusión de estos? Antes de presionar la botella, los globos y la tuerca flotan, debido a que su peso queda contrarrestado por la fuerza de empuje ejercida por el agua. Al apretar la botella, la presión se transmite a la parte inferior de los globos y entra agua en el interior, por lo que se produce un aumento de peso y los globos se hunden. Al dejar de apretar la botella, disminuye la presión que el agua sale de los globos, que pierden peso y ascienden a la superficie. Otra cosita muy importante en los submarinos, que es la realidad, para variar su peso y modificar la flotabilidad, los submarinos están equipados con tanques de lastre, que pueden llenarse con agua, tomada del exterior o aire a presión. Para sumergirse los submarinos, abren los tanques de lastre y se llenan completamente de agua. Para emerger, se llenan los tanques con aire a presión que desplazan el agua. Bueno, exactamente, ese es el experimento que trata la guía. Bueno, de ahí le surge unas preguntitas. Estas preguntas van a variar según el experimento que usted decida hacer. Bueno, esta es la explicación de la semana número 3 de Ciencias Naturales. Gracias. Gracias.